Yo siempre he tenido la idea de que Dios no quiere la pobreza. Hay una idea que corre, que Dios quiere a los pobres. No sé qué quiere decir eso, pero Dios no quiere la pobreza. Dios es la persona más rica y quiere que seamos prósperos. Juan Jaligan es un sacerdote jesuita que trabaja en el Ecuador desde la década de los 60. Es un hombre como todos, un humano como pocos y un visionario extraordinario. Yo nací en el condado, el Bronx, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, en 1930. De manera que voy para 78 años este septiembre. Y era un barrio, clase medio-bajo, y todos éramos clase trabajadora, felices, sin mucho problema. Yo era un trabajador muy temprano. Yo entregué leche en las casas desde la edad de 6 años. Yo ganaba mucha plata en propinas, porque yo era muy vivo. Y yo aprendí que si te haces gracioso, hay más plata. Aprendí eso y me ha servido bastante. En este ambiente familiar lleno de amor y profunda piedad, el joven Juan Jaligan sintió desde muy temprano su vocación. Ingresó a la Compañía de Jesús, apenas terminado el colegio, para iniciar su preparación religiosa, con una profunda inclinación por el trabajo activo a favor de los demás. Yo siempre quería ser misionero, pero los jesuitas solo mandan los mejores a las misiones. No me iban a mandar nunca. Pero estudiaba con unos compañeros del Ecuador, en teología, al final. Y cuando terminamos, yo había hablado con el providencial de aquí, porque él visitó a sus tropas allá. Y a duras penas conseguí permiso para venir a Ecuador. Y eso fue en 1962. Al llegar a Ecuador, se dirige a la provincia de Chimborazo, donde pasaría dos años de su vida. Su objetivo era claro, trabajar para mejorar las condiciones de vida de los indígenas a través del pago justo de sus productos. Su sueño, eliminar la intermediación entre los productores campesinos y el consumidor, por medio de la construcción de una plaza para el intercambio de mercadería. Para gestionar la adquisición de dos terrenos para su proyecto, viaja a Quito, sin saber que en la capital, su vida daría un giro. A principios de la década de los 60, empieza en el país la problemática del niño que trabaja en la calle. En Quito, especialmente, se concentran en las principales plazas del centro histórico, como San Francisco, Santo Domingo, la Plaza Grande. Y su principal actividad era lustrar zapatos. Algunos vendían caramelos o vendían otro tipo de cosas, pero había muchos betuneros. No me di cuenta de las necesidades particulares de la niñez. Estaba contento con mi trabajo en el campo. Y padre Wando Ataduque, un cubano, fue mi superior aquí en la compañía. Y él insistía, insistía que yo debo trabajar con los niños de la calle. Y yo siempre peleaba con él, le dije, déjame en paz. Pero por fin me insistía que haga un estudio. Yo pasé muchas noches en las calles de Quito, especialmente el 24 de mayo, etc. Yo pensaba que podíamos trabajar con los niños trabajadores porque tenían ese valor de trabajo y también estaban ayudando a sus familias. Tenían dos valores muy fuertes. Podíamos crear un movimiento de promoción de valores morales para crear la prosperidad. Esta nueva misión de Juan Jarrigan se convertiría en su razón de vida. Pero había que empezar por la parte más difícil. Convencer a los niños trabajadores de la honradez de su proyecto. Así empezó a visitar las plazas del centro de la capital. Al padre Juan, yo por primera vez lo conocí en la Plaza Grande. Yo era uno de los muchachos que trabajaba en la Plaza Grande, en la esquina de la Cruz. Y el padre Juan vino un día a hacerse limpiar los zapatos. Entonces el padre me escogió a mí, me hizo limpiar los zapatos y me dijo, ¿qué hacía? Yo le digo, pues aquí trabajo y esa es mi manera de ganarme la vida. Dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una casa donde ustedes pueden ir a comer y también pueden ir a jugar, porque después ustedes pueden jugar también. Entonces yo le digo, ¿cuánto es lo que vale la comida que usted dice que esté en esa casa? Me dijo, nada, no cuesta nada. Deben ir a ver ustedes, les invito a todos para que vaya. Empezamos y era un proceso de ir a las plazas a limpiar mis zapatos mil veces y conversar con ellos. Y empezamos con unas tres docenas, primer día almuerzo en los autos. El centro brindaba a los pequeños trabajadores un lugar donde comer y distraerse jugando con niños de su misma edad en el ambiente más propicio. Pero el trabajo de Juan Jaligan recién iniciaba. Era necesario adecuar la infraestructura. Y poco a poco fuimos construyendo las cosas necesarias, ¿no? Comedor, cocina, baños, cuarto de doctor, cuarto de dentista. Todo era muy primitivo, a veces con planchas de triple nuevo, a veces con cosas usadas. Era muy pobre, pero muy feliz. El retaco, el gorila, el gato van y vienen con sus cajones de betoneros. Para 1964, los altos del Colegio Gonzaga están llenos de risas, de compañerismo y de anécdotas. Sin embargo, el trabajo con los muchachos es complicado. Mucho para un solo hombre. Tengo algunas cosas, tengo un comedor, un cocino, unos baños y algunos programas con el doctor dentista. Pero un caos total. Porque yo creo que no hay ningún hombre hecho que pueda educar a niños. Cuando yo vine aquí a Quito, es cuando por primera vez yo conocí al padre Juan, porque él estaba trabajando aquí con los niños, los betoneros de la calle. Para mí, él era un hombre muy especial, porque él tenía esa visión de otra vida para los niños. Y con una fe increíble, él se pegó a esa idea. Entonces, así le vi y así le veo hoy en día, 41 años después. Con el apoyo de la hermana Miguel, así como de otras personas comprometidas, el centro del muchacho trabajador funcionaba a la perfección. Brindando a los niños de la calle la oportunidad de estudiar y trabajar sin dejar de ayudar económicamente a sus familias. Fueron las necesidades las que desde el inicio movieron el proyecto y en 1965 no fue la excepción. Se necesitaba un hogar propio y más grande para un nuevo reto, para hacer del centro una familia de familias. Para decir la verdad, yo creo que esa idea siempre estuvo en la mente del padre. Él me dice que a poco tiempo él reconoció que trabajando solo con el niño no le iba a dar el resultado que él esperaba. Entonces, tuve la idea de incluir a la familia. Y de ahí fue que empezamos a buscar un sitio mejor, más grande. Logramos comprar un terreno, nos demoramos como cuatro años construyendo el centro de la marín, pero ahí tuvimos ya capacidad para invitar a la familia, para que se integre a la familia y empezar a hacer un trabajo con toda la familia, un proceso de desarrollo familiar. Mi mamá y mi papá, cuando supieron que ellos tenían que también asistir como miembros y con toda la familia, no fue una buena noticia para ellos. Ellos no querían estudiar. Y saber que llegando al centro tenían que estudiar, no les gustaba la idea. Entonces, yo con mis hermanos dijimos, ok, si ustedes nos van a dar la educación, nosotros no salimos del centro porque no podemos continuar. Entonces, mi papá y mi mamá, después de tanta conversación, dijeron, ok, está bien, Carlos, vamos todos a entrar al centro. Y si vinieron, mi mamá se educó acá, mi papá se educó acá también y terminamos entrando toda la familia al centro. La mamá de Carlos Gómez pensaba que ella era demasiado vieja para meterse en la escuela y empezar a estudiar. Entonces, no quiso venir. Por eso yo tuve que abrazarle más como hija que como mamá de una familia grande. Y con el cariño, por el tiempo le gané. Ella terminó su educación y hasta hoy en día es muy querida mía. La intención del Padre Juan no es evitar que los chicos dejen de apoyar económicamente en sus hogares. El principio del Centro del Muchacho Trabajador es ayudar a los niños que trabajan y a sus familias a tener un mejor futuro, brindándoles educación, alimentación, recreación y atención médica. Hoy, el Centro del Muchacho Trabajador cuenta con dos modernos establecimientos donde funcionan. Una escuela reconocida y legalmente constituida con guardería, preprimaria, primaria y secundaria. Talleres que reúnen todas las condiciones para dar educación técnica en carpintería, metalmecánica, corte y confección, panadería, mecánica automotriz, computación y estética y belleza. Un comedor funcional que da alimentación a 2.000 miembros beneficiarios. Servicios de desayuno, almuerzo, merienda y dos refrigerios diarios para los menores de 6 años. Consultorios médicos completos para atender a los niños y sus familias. Una capilla donde cada día se reúne la comunidad para honrar a quien hace esto posible. Lo importante es que los regresados del Centro superan su nivel de pobreza, superan ellos y sus descendientes. La persona puede cambiar su vida, puede salir de la pobreza y nunca volver a ser pobre más, porque tendrá la educación espiritual y formal para poder cambiar su vida. También como el Centro ofrece una educación técnica, ofrece a la patria algo que más necesita y pocos ofrecen. Eso es técnico, capaces de construir su casa y su sociedad. Hasta 2008, el Centro del Muchacho Trabajador ha ayudado a más de 5.000 familias mejorando sus condiciones de vida a partir de la promocion en valores y enseñándoles el valor del trabajo. Todo gracias a la visión de un hombre. Un hombre que ha trabajado cada día de su vida para ayudar a los demás, para erradicar, no a los niños trabajadores, sino a su pobreza. El Padre Juan ha creado algo aquí que vive por Dios y seguirá viviendo por Dios cuando ya no hay Padre Juan, porque él ha dado esa visión a la gente. Personas como el Padre Juan, como la Madre Miguel, al no tener el Centro, al no tener el Padre una casa como la que nos ofreció, yo pienso que mi vida hubiera sido diferente y no sé dónde estaría. Gracias a la obra... Sueño una inmensa casa que se llame Solidaridad, donde en vez del yo se hable de nosotros y de la amistad, que tenga una puerta grande siempre abierta y deje pasar, sin mirar las razas y otras diferencias, sino la igualdad, que tenga ventanas hacia las estrellas y a la realidad, con grandes balcones hacia el horizonte de la libertad. Dame tu mano, compañero, hagamos que este sueño se vuelva realidad, vamos, Jesús nos acompaña, vamos, Jesús nos acompaña, construyamos la casa de la fraternidad, dame tu mano, compañero, hagamos que este sueño se vuelva realidad, vamos, Jesús nos acompaña, construyamos la casa de la fraternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!